Muy buenos días, somos Diario La Prensa, nos encontramos en la Terminal Terrestre de Río Bamba y vamos a conversar con Diego Ábalos, quien es el administrador de este espacio. Muy buenos días, Diego, cuéntanos un poquito cuáles son las novedades y cómo se está trabajando en la Terminal Terrestre. Buenos días, sí estamos trabajando normalmente, se está realizando el control de los carnets de vacunación. A las personas cuando adquieren el pasaje o el boleto de ida para cada uno de los destinos del país, cabe recalcar que estamos con un aforo del 30%, como lo mantuvo el COE Nacional, como lo mantuvo el COE Cantonal, de tal manera que el aforo de los buses o unidades de transporte esté en un 30% y estamos con un 75% de frecuencias a todos los destinos del país. Sin embargo, Diego, ¿estos días ha habido una importante afluencia de gente o qué es lo que está pasando? No, realmente ha disminuido la gente, parece que la gente tiene miedo a viajar, tiene miedo a estar en lugares cerrados, en lugares pequeños, como es una unidad de transporte, de tal manera que la afluencia de gente ha disminuido en estos días y esperemos a que se mantenga así por el bienestar de la ciudadanía y por precautelar los intereses ciudadanos. ¿En dónde nomás se está revisando el carné de vacunación? El carné de vacunación tiene tres controles, uno es en la oficina, en donde le venden el boleto para abordar, segundo en la caseta, en donde se recepta la tasa de usuarios, y tercero es en la unidad de transporte, que antes de abordar tiene que el chofer o el ayudante solicitar el carné de vacunación. ¿El mensaje para Chimborazo? Que por favor nos cuidemos todos, que mantengamos el debido distanciamiento, que respetemos el aforo, que andemos a llevar el carné de vacunación para así poder precautelar los intereses de nuestras familias.